Si vas a perdonar, primeramente tú tienes que saber amar. El que no perdona es porque no ama. Aleluya. Pero me llama la atención esa primera palabra que el Señor expresa desde la cruz del Calvario. Antes de decir perdónalos, Él dice, Padre, a quien tú vas cuando tú tienes problemas. Aleluya. A quien tú le pides cuando tú estás en problemas. A quien tú llamas cuando tú estás en dificultades. A quien tú llamas cuando estamos en pandemia. A quien tú llamas cuando tú estás en depresión. A quien tú llamas cuando tú estás en el preestrés. A quien tú llamas cuando te han humillado. A quien tú llamas cuando te han apofeteado. Cuando te han estúpido. Cuando han hablado mal de ti. Cuando te han visto mal. A quien tú llamas. Él dijo, Padre, es ahí donde tenemos que ir. Padre, perdónales. Porque no saben lo que hacen. ¿Has sido tú algún día vituperado? ¿Alguna vez te han humillado? ¿Alguna vez te han escupido? ¿Qué es lo que tú haces en ese momento? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Será que tú le das para atrás? ¿O tú devuelves tu otra mejilla? ¿O tú te vas por Facebook y escribes y hablas mal? ¿Alguna vez te han traicionado? ¿Alguna vez alguien ha hablado mal de ti? ¿Alguna vez alguien ha levantado una difamación en contra tuya? ¿Qué tú has hecho en ese momento? Jesús dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Él le pide a su Padre. Él le pide a Dios porque Él es el que está en control de todo. Aún cuando no sabemos, no entendemos lo que está pasando con nosotros. Pero el Padre sí sabe. Pero me pasa la mente, ¿verdad? Cuando yo estoy imaginándome al Señor en esta cruz, colgado ahí. Viene a mi mente lo que dice Pablo en el libro de los Filipenses, capítulo 2, del verso 6 en adelante. Él nos dice a nosotros, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó de sí mismo. Y fue en esa cruz del Calvario donde Él se despojó de sí mismo. Y Él nos pide a nosotros que tengamos su mismo sentido y orar por aquellos que nos perturban. Dios te bendiga. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero antes de que Jesús dijera eso, dice el verso 39. Uno de los malhechores que estaban colgados lo insultaba diciendo si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. No es posible, es imposible que tú seas el Mesías y tú estés permitiendo el sufrimiento. Es imposible, ¿cómo tú puedes ser el Mesías y tú no te puedes salvar y salvarlo a nosotros? Pero dice Génesis capítulo 3, verso 14 al 19. El mundo fue sujetado a violencia a causa del pecado. Lo que significa que Dios no creó el sufrimiento, Dios no creó la maldad, sino fue algo que sucedió por causa del pecado del hombre. Dios no creó la maldad o el sufrimiento porque esas cosas no son creaciones ni sustancias, sino son el resultado de la deprivación de lo que Dios ya creó. O sea, Dios creó la vista, no la ceguez. Dios creó la salud, no la enfermedad. Aleluya. Hay quienes buscan ser salvos simplemente de la cruz. No quieren arrepentirse, pero quieren que Dios los libre. Aleluya. Hay quienes que quieren servir al Dios que ellos crearon en sus mentes, pero no quieren arrepentirse. Aleluya. Y lo que nosotros tenemos que entender es que el ser librado de los problemas no te salva. Si eso fuera el caso, el pueblo de Israel, cuando Dios los libró del Egipto, hubiera cambiado su manera de pensar. Si eso fuera así, los diez leprosos, los diez hubieran regresado cuando Jesús los sanó. Sin embargo, vemos que una persona fue que regresó. Entonces, eso nos deja saber que el ser librado de los problemas, que los milagros no salvan a la persona. Pero sin embargo, aunque Dios no creó el sufrimiento, vemos que Dios usa el sufrimiento para que tú lo puedas encontrar. Aleluya. Dice la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 42 al 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aleluya. Pero el verso 40 dice, Respondiendo el otro, lo arrepentió diciendo, Ni siquiera estando en la misma condenación, temes tú a Dios. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, pero este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, que vemos que este hombre, cuando tuvo un encuentro con Dios, ese encuentro fue evidente. Aleluya. Él dio visibles manifestaciones que él se había arrepentido. Cuando una persona tiene un encuentro con Dios, no puede seguir pensando igual. No puede seguir caminando igual. Hay una manifestación instantánea. Aleluya. Él reconoce su condición. Él dice, yo necesito a Dios. Aleluya. Porque es imposible que tú estés delante de un Dios santo y que tú no te des cuenta de tu condición. Aleluya. Entonces, ¿cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo obtenemos la salvación? Entendiendo que nosotros estamos mal. Aleluya. Que nosotros necesitamos a un salvador. Él no tan solamente reconoció, pero él temió a Dios. No es suficiente tú reconocer. Los demonios reconocen y siguen igual. Tú tienes que cambiar. Tiene que haber un arrepentimiento. Tú tienes que retornarte a tu vida anterior. Y acercarte al Padre. Y acercarte a la santidad. Y acercarte al amor. Aleluya. No es suficiente que tú reconozcas. Aleluya. Él dice, yo merezco esto. Aleluya. Pero tú no y tú tomaste la penalidad por mí. Porque dice el libro de Romanos 6.23. Porque la paga del pecado es muerte. Pero dice Isaías 53.5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero sin embargo había hecho todo. Y dice, Jesús acuérdate de mí. Aleluya. Aunque tú no me libres de esta cruz. Aleluya. Aunque tú no me libres de este sufrimiento. Aunque yo siga cargando esta cruz. Aunque yo siga con esta enfermedad. Acuérdate de mí. Porque tú sigues siendo Dios. No importando lo que yo esté pasando. Aleluya. No importando en qué situación yo me encuentre. Que yo misma me metí. Aleluya. You are still God. Aleluya. And I still recognize you as the Messiah. Entonces Jesús le dijo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre no había ido a una escuela teológica. No se había bautizado. Y sin embargo Jesús le dice. Hoy. Tereo. Si tú estás dispuesto a arrepentirte. Si tú estás dispuesto a creer. Si tú estás dispuesto a confesar. Tú puedes ser salvo hoy. Aleluya. Tú no tienes que esperar a nadie. All you have to do is believe. Lo único que tú tienes que hacer es hacer un lugar para mí en tu corazón. Aleluya. El mismo Jesús que estaba en la cruz. El mismo Jesús que se sienta en el trono de Dios. Aleluya. Y Él tiene misericordia por vosotros. Aleluya. Dice Isaías 1.18. Venid luego. Dice Jehová. Y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana. Como la nieve serán blanquecidos. Aunque sean los como el carmesí. Vendrán a ser blancas como la lana. Dale una oportunidad a Dios. Aleluya. Yo no sé cuánto amigo es aquí. Dale una oportunidad a Dios. No importa lo que tú hayas hecho ayer o en el pasado. A Dios no le importa nada de eso. Porque la Biblia dice. Que un corazón contrito y humillado. Él no despreciará. Aleluya. Gracias, Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!